La importancia de estos eventos de recaudación es inmensa, porque es un tema solidario, en donde realmente todos ponemos un granito de arena, en donde le damos la oportunidad cada vez a más personas, jóvenes, niños, que quieren adelantar un estudio universitario. Mi nombre es Diana Sánchez, yo soy Marketing Manager de Kaplan International para Colombia. Estamos apoyando esta iniciativa que tiene el Politécnico Gran Colombiano, específicamente con su área de responsabilidad social, como ella Gran Colombiana, para todas las personas, sin importar toda la parte económica que puedan tener. Entonces, pienso que es una labor muy noble en la que nosotros estamos apoyando. Invito a toda la comunidad del Politécnico Gran Colombiano a que apoye esta noble causa, porque de verdad que el tema de la educación es algo que le aporta a la sociedad y es algo que es fundamental. Apoyando Huella Gran Colombiana, un programa que busca recursos para aquellos jóvenes que no pueden ingresar a la educación superior y que nosotros, de alguna manera, queremos transformar sus vidas, cumplir sus sueños. Contribuir a una causa que me parece importante, noble, que caracteriza a la familia Gran Colombiana y que hace que el Politécnico esté siempre pensando en su comunidad de estudiantes. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Politécnico Gran Colombiano. Politécnico Gran Colombiano. Son de la palabra para 지원ar el gran ano. Puber nå.